Hola chiquillos, ¿cómo están? Mi nombre es Joan y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hablar de esmaltes, entonces como pueden ver, por eso es que hoy saqué todos los esmaltes, los tengo acá en una mesita frente mío, porque vamos a hablar de más que todo como lo que les recomiendo, marcas que les recomiendo y marcas que tal vez no salen muy buenas. Y de hecho, le quería dar muchas gracias a Jennifer Carranza. Jennifer, aparte de que siempre ha estado muy atenta a lo que es el canal y siempre me comenta, me comenta sus sugerencias, las cosas en las que a usted le gustaría ver o si le gustó y así. Aparte de eso, ella me dio la idea de hacer una comparación entre tres marcas en especial, entre la de Milani, la de Vogue y la de Adoro, ¿ok? Porque ella quería saber cuál de las tres era mejor. Entonces, voy a hacer como algo un poquitito más general, porque también tengo unos esmaltes de Ellie Girl y tengo unos de Essence. Entonces quería hacer como la comparación entre todos esos para que ustedes vieran y, de hecho, me quise preparar comprando una de estas como... Estas como... es que no son rueditas, bueno, no son rueditas, pero... Es para probar los colores. Entonces, o si ustedes quieren también, como digamos, como que ustedes tengan todos sus esmaltes y a veces uno los tiene guardados, porque yo antes, así, así, nos ponía una canastita. Ah, de hecho, en esta. En esta, que ahora estaba llena de... A veces usted no sabe qué color qué. Entonces uno dice, uy, qué lindo este color. Entonces uno lo busca, o así. Entonces es bonito como para organizarse más. Y, o si no, también, en el caso de que ustedes sean manicuristas profesionales, o, bueno, o como yo, que a mí me gusta como tener como una idea de qué colores tengo, para que luego no ande comprando lo mismo y yo luego de como, ay, no puedo creer, vuelve a comprar lo mismo. Entonces, es muy bueno. Al final yo compré estas y lo que voy a hacer es ir pintando de diferentes marcas y enseñarles a ustedes cómo fue que quedó, cuántas pasadas necesitó, si secó rápido. Y les voy a comentar cuál ha sido mi experiencia también, si me habían durado mucho tiempo, o por qué no las he vuelto a usar, o si las he utilizado siempre, o X. Entonces, para que estén atentas y vamos a comenzar entonces con el video. Este es el color más oscuro que tengo. Es el color Fuchsia Frenzy. Y veanlo, es bastante sólido, ¿verdad? Vamos a probar con el blanco. Este es el color White. Y me gusta mucho probar este color porque es muy esencial para uno, pero cuesta mucho encontrar un color así como bien tiza y que se quede bien y que sea bastante opaco. Entonces, vamos a probarlo. La brochita es bastante delgadita, bastante opaco también. Y lo bonito de que, aunque, bueno, yo soy bastante principiante, pero usted al aplicarlo, aunque ustedes saben que a veces uno deja como una parte con más producto que en el otro, igual él como que se expande bastante bien. Y ahora vamos a probar con un glitter. Este es, no sé si ustedes lo ven, tienen como diferentes tonitos. Vean qué bonito. Este es en el color Gemzone. Igual no queda así como bien cargado de glitter, pero igual, vean qué bonito. ¿Lo ven? Queda como suficiente. Entonces siento que ya con dos pasadas conseguimos bastante. Vamos con la Daily Girl. Este color es el más oscuro que tengo. El color Overheat. La brochita es como bastante, es como más gordita que la de Jordana, ¿no? Un poquitito nada más. Vean cómo queda de opaco el esmalte de Daily Girl. Queda bastante, bastante opaco. No se puede ver nada de lo blanco. Y eso que es un esmalte rojo. Entonces, si fuera un poco opaco, se notaría. Voy a enseñarles el otro color que es uno de mis favoritos junto con el rojo. Es este de Daily Girl. Este es en el color Dinamita. Otro esmalte de Daily Girl. Voy a demostrarles cómo queda un esmalte de Daily Girl que tiene como más escarcha. Vean qué lindo este. Este es el efecto Sand. Este es en el color Sand of Time. Y fue súper rápido. Una sola pasada y vean qué bonito quedó. Muy lindo. Vamos con el esmalte de Essence. Lo que más me encanta de estos esmaltes es la brochita. Ya les voy a enseñar. Este es el efecto Sway. En el color I Love My Blue Jeans. Bruchita. ¿Lo ven? Es como más, es como más planita. Y como suficientemente angosta como para que en una sola pasada ya estemos casi que pintando la mitad de la uña. No es como tan opaco como me gustaría. No sé si ustedes pueden ver que ahí se ve un poquitito lo blanco todavía. El segundo color que voy a probar es este que me encanta, me encanta. Este es uno que supuestamente es en gel. Y este sería el color. Es un poco opaco y me gusta mucho. Es un acabado muy bonito. Tiene, incluso tiene una ligera como escarchita, ¿no? Entonces, y así es como queda el esmalte de Essence cuando ya va secándolo. ¿Ven qué bonito? Es como un acabo súper bonito. Vamos a probar el esmalte de escarcha de Essence. Y vean qué bonito. Es como un rojo muy bonito. Como un brillante súper bonito. Y lo ven, aún así se ve bastante traslúcido. Se ve bastante blanco aún así. Pero está muy, muy bonito. Ahora, de la marca Adoro, tengo este color. Este es uno de los más oscuros. Dice que seca en 60 segundos. Y así es como queda el esmalte de la marca Adoro. Otro color de Adoro que voy a probar va a ser este. Es un color negro. Este es el número 02. Así es como queda el esmalte negro de Adoro. Y lo ven bastante opaco. Y para ser un color negro, tiene que quedar así, ¿no? Y de la marca Adoro, en escarcha, voy a utilizar este color, el 94. Y así fue como queda el de Adoro, en escarcha. Y la verdad, ustedes pueden ver que no es muy opaco. Es como muy, muy, muy delgada. Es como muy pequeñita la escarcha. Pero lo que no me gusta es que no es nada opaco. Entonces sería más como encima de otro color. Se vería muy bonito. Pero en sí solo no queda como tan escarchoso y tan bonito. Como yo me lo imaginé. La marca Vogue vamos a utilizar este color. Es un color coral, pero oscurito. Este es en el color dinamita. Así es como quedó el de Vogue. Y como ven, es bastante opaco. Muy fácil de aplicar. Y de hecho seca bastante rápido. Va a ser el otro que vamos a utilizar. Es de blanco. Este es de la marca Vogue. Este es en el color ejecutivo francés. Yo sé que cuando nos hacemos un pedicure francés, puede quedar un blanquito así como base. Bastante tenue. Pero lo que no me gustó es que yo esperaba que fuera como color tiza. Y como escarcha vamos a utilizar este de Vogue. Este es en el color plata. Vean qué bonito. La escarcha del de Vogue es como muy finito. Entonces como que es muy fácil de que con una sola pasada o dos incluso, ya quedemos con la uña bastante cargada de escarcha. Vean qué bonito. Voy a enseñarles el de Milani. El único que tengo. Este es en escarcha. Como ven, qué bonito. Es súper cargado de escarcha. Este es en el color Glided Rocks. Es un glitter como unos tonitos dorados. Con un como color, como en rose gold también. Y voy a enseñarles el de LA Colors. Y es en el tono gloomy. Aparchonado y qué transparente que queda. Entonces ahora vamos a comenzar por orden y mi opinión. Bueno, los primeros que probé son los de Jordana. Uno de mis favoritos. O sea, me encantan. Seca muy rápido. Bastante opacos. El color bastante, bastante verdadero a lo que es la botella. En general yo les daría un 9. Un 9 de 10 puntos a la marca de Jordana. Vamos con los de Ellie Girl. Para mí Ellie Girl es como... Me encantan los esmaltes de ellos porque en general todos son de gran calidad. Me encantan porque tienen diferentes acabados y los acabados son así como muy distintos. También en las uñas a mí me pueden estar durando unos 4 días. Yo les daría un 9 también. Un 9 de 10. Vamos con los de Essence. Son cualquiera. Son súper baratos. Valen como mil y algo. Cuanto al glitter a mí me gusta bastante. Seca súper rápido. Eso sí, no son muy opacos. Durán mucho tiempo. Durán de 2... Durán máximo 2 o 3 días ya más o menos. Yo les daría un 7. 7 de 10. Ahora, vamos con los de Adoro. O sea, si usted los utiliza mucho tiempo, entonces a la hora de estar abriendo, aplicando y así, ellos se secan. Eso es lo que no me gusta. Entonces he tenido que botar varios. Durán como unos 3 días. Y yo les daría como un 6. 6 de 10. Vamos con los de Vogue. Ay, o sea, yo les digo de verdad, inviertan en esa marca. Me encantan los esmaltes de ellos. O sea, son así como mis favoritos. Valen como mil colores máximo. Vienen en cantidad de colores. Cantidad de colores. O sea, y cantidad de acabados. Yo les daría un 10. 10 de 10. Y vamos con el de Milani. El único que tengo. No puedo, en sí, no puedo hablarles mucho de los esmaltes de Milani porque no he probado los que son de color. O sea, los de color sólido, sino solamente el único de escarche que tengo. Son más carillos. Son como unos 3.000 colores, 3.900 más o menos. Entonces son como carillos. Pero en sí, la calidad yo sí veo que es bastante buena. Daría un 8. Un 8 de 10. Realizar los de L-Colors son para mí un esmalte que no me gusta para nada. No recuerdo uno así como, uy, qué color más original o así. No, esos sí son bastante económicos. Yo les daría un 5. 5 de 10. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. Las quiero muchísimo. Espero que estén pasando un día súper bonito. Y las veo en otro video. Chao. ¡Suscríbete al canal!